Vamos a hablar ahora con Marcelo Zahín, diputado nacional de Nuevo Encuentro. Y es un especialista en seguridad y le queríamos preguntar a Marcelo qué le había parecido el anuncio de la presidenta y si algo quizás tenía que ver en la redacción por un artículo que él escribió para el diario Página 12 un día antes donde habla de algunas cosas similares al proyecto que presentó la presidenta. Buenos días, Marcelo. Buen día, ¿cómo les va? Bien, ¿cómo estás vos? Bien, bien, todo en orden. Mira, no, la iniciativa es una iniciativa de la presidenta donde hay puntos que para nosotros son claves, son coincidentes y me parece que son la primera reforma al sistema institucional de inteligencia de la democracia argentina. Nunca había habido una decisión presidencial y además una decisión presidencial asentada en una profunda autocrítica. La presidenta dijo desde el año 83 no hemos podido meter mano en esto, con lo cual me parece loable. Yo creo que está muy bien que se cree algo distinto de lo existente actualmente, una agencia federal de inteligencia que tenga como finalidad fundamental la producción de análisis a nivel estratégico, pero también a nivel de inteligencia criminal, fundamentalmente en lo que es delito organizado. Y creo que, digamos, la disolución de la Secretaría de Inteligencia está íntimamente vinculada con el traspaso de la Facultad de Observaciones Judiciales a la esfera del Ministerio Público Fiscal, muy a tono con la reforma procesal penal que se aprobó a fin del año pasado y que va a ser implementado este año, que coloca a los fiscales al frente de las investigaciones criminales. Así que yo creo que es un avance notable y va a ser algo auspicioso que espero que la oposición acompañe porque, tal como han salido a decir algunos dirigentes de la oposición, esto se venía planteando desde hace mucho tiempo, bueno, entonces me imagino que levantarán la mano. Bueno, por lo que estaba diciendo, también coincide con la necesidad de que toda la parte de escuchas pase a una nueva órbita, en este caso el Ministerio Público Fiscal, ¿coincide con eso? Sí, sí, totalmente. Te reitero, eso está a tono con lo que es la reforma procesal penal, la última ley del nuevo Código Procesal Penal aprobado a nivel nacional, porque, reitero, coloca al Ministerio Público Fiscal al frente de la investigación criminal y ellos son los que evaluarán cuando es necesaria una interceptación de comunicaciones en el ámbito de una investigación. Por supuesto que eso debe ser aprobado por un juez de garantía, que es la figura que se va a crear cuando esté implementado este nuevo Código Procesal, pero evidentemente es el Ministerio Público quien debe estar al frente de ese organismo. Y eso reconfigura el esquema de inteligencia a nivel presidencial, porque eso es lo que le daba a la SIDE, digamos, a la Secretaría de Inteligencia, esa suerte de monopolio de esas escuchas que la convertía en un actor clave dentro de lo que son las investigaciones, y yo diría también monopolizaba las escuchas ilegales, que ese era el gran problema de este último tiempo, ¿no? Marcelo, y una pregunta. Hace 10 años hubo una situación con el ex Ministro de Justicia, Gustavo Vélez, que mostró la cara de Estiuso, de alguna manera visibilizó a estos agentes secretos a través de mostrar la cara de Jaime Estiuso, uno de los directores de la ex SIDE, y además había un proyecto para presentarlo, fue un intento de democratización, ese que hizo Gustavo Vélez, que hablaba, por ejemplo, de que pase toda la órbita de la SIDE a la Corte y no al Ministerio Público Fiscal. Bueno, aquel anuncio está a tono con lo que ahora se está haciendo, pero la Presidenta fue muy clara ayer cuando señaló cuál es el origen de la crisis. El origen de la crisis y el tenor de la crisis tiene que ver con la existencia de un grupo de inteligencia, encabezado por Jaime Estiuso, que comienza a reaccionar contra el propio gobierno al que pertenecía, a partir de que este llega al acuerdo del memorándum con el gobierno iraní por la causa AMIA. Porque este grupo era el grupo, digamos, operativo local de la SIA, y esa no es la hipótesis que la SIA pretendía para continuar con este tema. Yo diría, inclusive, que la muerte del fiscal misma se inscribe dentro del marco de esta puja, sin señalar de qué se trató ese hecho desgraciado, sencillamente decir de que está dentro del marco de esa puja. Y la Presidenta en esto fue, me parece, muy clara. Dijo, a partir de ese momento, este grupo de inteligencia comienza a operar con sectores judiciales aliados contra el gobierno y con sectores de la prensa aliados contra el gobierno. Dice, y esto había que ponerle un coto. La verdad es que las crisis son las que dan lugar a oportunidades cuando hay decisión política. En aquel momento no lo hubo, porque el Presidente evaluaba que no era el momento como para avanzar en esto. Hoy la Presidenta considera que sí. Gracias, Marcelo.